¿Qué onda? Capitán, tal, es que me hacen amores, se llaman The Giants, que rossi se ponga que guardeza a mes, como sea Argentina, no me vengo, cierra los ojos, que me vengo, que me ven. Ha sido por el link que ha puesto. ¿Qué te viene a ir en este formulario? Perdón, sé que quería traer un poco a la gente, ya que a mí me hicieron lo mismo, lo siento no volver a hacer. Es que mis mods se calientan, que flipas, ¿eh? Me meten Beto, no te verán ninguna, ¿eh? Es un poquito de pan, pero perma para esto, la verdad, que es un poco, joder, no más links, sin permiso. No, muy por un link. A ver, a ser nuevo, sacó de mi momento, no sé qué, me intenté suicidio. Ah, este lo baneé yo, creo, o lo baneo, no, lo baneo, lo baneo Sonia. Este pavo. Después de tres timeouts. Sí, este pavo iba diciendo esto del bullying y todo eso, y estuve hablando con él, y de repente dice, ¿Quién da aquí es The Box? O sea, es que voy a intentar suicidio en el colegio porque el bullying y el padre no me cree, entonces intenté tirar por la ventana, por favor, no me meto por loco. Hace un pinch contra la pared. Entonces, lo metí, le metí Beto, porque yo pensaba que lo decía en serio, y estuvimos hablando, todos los de chat y él, y de repente dice, ¿Quién de aquí es The Box? Y digo, mira, vas a trolear, con esas cosas no se trolean, y la verdad es que no te voy a quitar el Beto. Hombre, no, aquí, con esa cosa no se juega, gente. Con la depresión y el suicidio. Está que revés, chuto y puto madre de mierda, chimpancé. Hola, yo siempre vi esta qué hacer, solo quise ver cómo era estar baneado. Bueno, si quieren depaneme, si no pasa nada, sigo viendo el stream petado. Me sigue desde el 30 de abril, pues bueno, ¿eh? Rechazar. Pues sigue viéndome petado. Un saludo. O sea, qué pobre de mierda, a ver si ganas algo, payaso. Ha sido mi gato, tiene las garras demasiado largas y no se las he podido cortar. Un malentendido, viva Jesucristo. Totalmente desvetado ahora mismo. Si no, no confío más en los moderadores de este canal. Rechargar. Este no es mi streamer. De a tu gato que me coma de huevos. Este seguido suelo para decirte que eres un poco tonto, ¿no? La culpa siempre de los demás. Venga, adiós. Ni idea de por qué van. El insulto no era a ti, sino para interactuar con otro seguidor. Pero está bien. Pero no entiendo nada. ¿Por qué me dice te he seguido para decirte que eres un poco tonto? No, que mentira. Este es tontito. Mira, te está trolleando, puto, ¿eh? Por el esquema para decirte que eres un poco tonto, ¿no? Hostia, amor Fennec, amor Genindia, amor Estropajo, amor Octane, amor Agua, amor Calla, amor Apostar. Me puse pesado cuando... Me gusta el amor. Me puse... Mientras más amas, más me crece y tu madre en mi cama aparece. La rima es con el número prohibido, corrupto, completo. Corrupto, se calentó de una manera espectacular, ¿eh? El mod... El mod se calentó. Lo siento. Pero se está rechazando. Ah, no, coño, que me he equivocado. Ah, no, coño, que me he equivocado. El mod se calentó. Lo siento. Por cierto, ¿cuánto es? 12 más uno. Me ha enviado la decisión. Se han recibido vegeta, ¿eh? Este hombre, de repente... ¿Quién te ha preguntado, títor de mierda? ¿Por qué me vestasteis, güey? Que decía de broma. Tío, joder, lo siento. Bueno, me ha rayado el tío, ¿eh? O sea, what the fuck. A ver, yo te quitaba el Beto. Esto es timeout. Esto no es Beto. Esto es... Esto es timeout. Esto es timeout. Conchudo de mierda. Timeout. Así que me acaba de... Se espera dos diez minutazos. Son madísimos. Y te crees conchudo. Bueno, conchudo. Jaja, gordo. Bueno, rechazar. Jaja, y no... Joder, pollas. Venga, seguimos. A ver, a ver. Enviar de... Nos podemos insultar, tal. Venga, vamos a ver. Yo me insulto tanto los comentarios. Enviar de decisión. A tu puta, calma, no sé qué. A ver, spamea. Le meten timeout. Pasan los diez minutos. Vuelve a spamear. Hola, le presté el teléfono a un amigo. Por un trabajo práctico. Lo siento. Kiko, ¿qué le respondemos a este? Yo no se lo quita. O sea, yo se lo quitaba el Beto. Completamente. Su amigo es un troll, ¿eh? Claro. Es que, tío... No tiene culpa tener un amigo troll. Rechazar. Pues mejor... No tener amigos. Lo que he aprendido en el vídeo de hoy. No tengáis amigos. Os pueden trolear en el chat de esta que estáboles. Coñazo de pavo. Bueno. Gilipolla. 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 Pues de gilipolla. Pero sin ese, ¿eh? Sin ese, sin ese. No, ya está. Estás feo. O sea, alguien conoce a Saragáseres. Eres mundialista en Rekedrich. Alemania, España, la final. Eres... Aquí no. Bueno, me ha llamado feo también, ¿eh? Pero... Perdón, no lo haré más. Elenco, vete ahí, putos. ¡Eh! ¡Vaya, más feo! ¿Qué haces? Venga, vale. Te has calentado. Lo siento mucho. Ahora aquí no pasó. Lo siento. Hostia, este ha hablado mucho, ¿eh? Sergio Luis 2094, cuidado, ¿eh? ¿Quieres cucarachas? Son taller. Pero bueno. ¿O quieres ratas? ¿Quieres ratas? Me meten timeout. ¿Por qué me expulsan? ¿Yo qué hice? No pasa nada más. Está que el teclado. Me iba a suscribir, pero como me expulsaron, ya no. Pues así es. Ya eso pasa. Yo creo que no. Con V y corres el como. Mis dioses. Pues hasta que, hasta que me sacas de bate a mismo momento contigo en el octane con mi maguetas y nos vamos volando. No puede ser eso. No, 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 ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este hombre pasó de ser buena onda al ser Terminator, ¿eh? Sí, sí. ¿Y este hombre me sigue? ¿De cuándo me sigue? Me sigue desde el 20 de abril. A ver, me ha llamado Maldo. Tampoco veo motivo de Beto. Porque era timeout, yo creo. a mi me da miedo ese tio eh ademas sorry por el que no haré mas me gusta yo creo que recapacitará si no respeta al mister me gusta hola eres malo tio que gilipollas yo juego mejor que tu jaja bot y juego con yor y nene creative pues la verdad tio es un gilipollas bot tio malo hostia pido a este tio malo rechazar que decimos ¿quien eres? ¿quien? ¿quien? me gusta mas ¿quien? para tu puta casa rlcsp que dice si no ha ido a rlcs en años insertar meme de tio llorando en esta respuesta juegos entre coger raton nunca vas a ver rlcsp para de mentir en titulo stream de rlcsp cuando has llegado una vez ¿una vez? comeme dos huevos seguimos esta picado en nota hostia gg easy vetado el único tio que admite lo que ha hecho y se queja de que lo baneamos por ello como y creo que se ha equivocado en el maxi eh ha baneado uno que no era no lo pone que en plan puso gg easy y en el comentario de abajo pone puse gg easy porque perdió sabes en plan en contra tuya pero bueno ha puesto gg easy tío tampoco a ver tampoco gg easy un ban ya esta no pasa nada mas 99 mensajes este no lo desvanees este no lo desvanees este me sigue desde octubre 2020 bro no lo desvanees mira el ultimo mensaje suba mis 600 te espero que coges te esta esperando 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 que es broma relajada este tal nena bueno aquí rechazar 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 y te pone a ver si es de hace mucho y es muy reciente se ha calentado y ahora time out y si se calienta no se lo quite eh Kiko le dio time out y dijo yo lo baneo si acaso eh no se lo quite tío en plan es un chulo tío bro vale quítoselo que lo baneo ahora cuando acabemos el video bueno me sirve quitar Beto te voy a jalar de que coge el nombre sos madisimo todavía no como la tuya intuyo que hay una progenitora de por media ahí creo eh no no lo dije hasta que quedaba a mi se me dejaba uno del chat comentarios he baneado por lo de madrid por hacer un insulto grave sobre la madre de alguien del chat es que es poco cuidado respeta a las madres me cago en toda tu puta mamá no te imaginas no cuidado respeta a las madres lo siento pero aquí si hay alguno que ha dicho eh cuidado bueno viene a mi chat y me dice Cómeme la polla Cómeme la polla Exclamación polovaje Oye, ¿me sigue desde el 2020? Ah, no, no me sigue No me sigues Este ni le pongas comentarios No me sigue No me sigue No me sigue No me sigue No se merece mi tiempo Venga, para ver, vamos Fuera Fuera A ver, sorteo Esto hicimos todo de nuevo Si veis esto, sois imbéciles Pero mira que eres malo Pero no, pero tu madre sí Sabe quién soy Ah, no, soy imbéciles Comentarios de los mods Somos imbéciles Y tú un niño Y no te decimos nada Rechazar Venga, venga No, cuida, respeto Por serlo en Italia No, ponle imbéciles Inbéciles Ah, ya está Que somos multiculturales ¿Sabes? Venga, venga, te robas por cudo Viene Itchmark Dice Mods, chupenda La verdad es que me ha dejado el baneo Por cierto, Pati, guapo Que estás leyendo eso ¿Desde que no te sigue? ¿Desde que no te sigue? Me sigue No me sigue No me sigue No te sigue Venga, te va a probar Comentarios de los mods No puedo leer otra cosa Que no te daño Venga Rechazar Esta pa' ti Venga, tú que se inmitic What the hell Rechazar Venga, tú rechazalo rápido Rechazalo rápido ¿Qué estás haciendo esto? Y sin nada, sin nada Sin nada No lo veáis, YouTube No lo veáis, YouTube No lo veáis, YouTube No lo veáis Espero que estés censurando Espero que estés censurando Estamos censurando Yo también estoy censurando No, en broma Que me pueden banear Tus streams No lo escribas No lo escribas No lo escribas No merece tu tiempo Rechazar Ahí está, perfecto Síganme en PicoTriu Cerrado Horto Ridiculo PicoTriu triste PicoTriu Manda Punto No hay nada más que decir Y este es el último Te hace nada, ¿eh? Y dos puntos Dame dos Buena salvada Malo Te pollo Mira la defensa Mira la defensa Desbáñame Puntos jibipollas Algo que hiciera Los últimos Al último Vale Hoy Voy Rechazar Pum Espectacular ¡Ey! ¡Me siguen! ¡Me sigue alguien! ¡Ahora mismo! ¡Espentacular! ¡Vamos! Bien trabajado Char de poner Unidas ibérico ¡Qué grande! Si estás viendo esto Te quiero mucho Un besito para ti Me grabar Bueno, pues Espero que os haya gustado Ha durado 34 minutos el vídeo Seguramente me dirá Fesco de vida En dos partes Yo creo que ha quedado entretenido Sobre todo con estos Dos especímenes de aquí arriba Podéis seguirlo en sus redes Ahora yo voy a dejar su Twitter Bueno, si quieres su Twitter Aunque no hace streamings Aunque hoy ya he hecho uno ¡Ojo! Cuidado He hecho uno, ¿eh? ¡Petacuera! Y os voy a dejar también El Twitch de Alan El de Sergito Que sí que hace stream ¿Qué ha de YouTube? Bueno, a ver Te voy a dejar el stream Y luego ya que se metan Y que vean tus redes ¡Cuidado! Mucha data También En la descripción Gente Y bueno, espero que se haya gustado Yo creo que ha quedado entretenido Se va a dividir entre dos partes Así que bueno Tenemos dos vídeos Se come, Fez Se come Se come ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! 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 ¡Chau!